Dream up Aún me hazlo y vas a sentar Riva por mi mente quieta Mi corazón está llena Vos te sientes diferencias Está bota mi dream girl Es un cúmita feel bad Vos te la que me feel safe Está bota mi dream girl Es un cúmita feel bad Vos te la que me feel safe Vos te la que me feel safe Vos te la que me feel safe Vos te mamos en el truco 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 Mi dream girl, esta vosotas parecete Mami, esta vosotas mi team, eh, eh, eh Botezo con mi tafila, oh, oh Como mi tafila, say Ay, mazo, esta vosotas mi que, eh, eh, eh Y ya vosotas mi dream girl, oh, 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 oh Boste mo' vosotas, oh, 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 oh Boste mo' a dreamer? Oh, 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 oh 사 directive? Tranquille está Langu Sino Boste mo Pareño Sino Latic WATe Sino